Voy a empezar la clase de hoy. Buenos días a todos. Va a ser la última clase mía de este cuatrimestre porque terminará Alicia el viernes haciendo problemas de este tema. Luego haremos el examen, si no hay ninguna novedad, el jueves 26 de abril. Ya estamos en contacto con María y será ella la que os enseñe de manera presencial el contenido del examen. Muy bien, vamos a terminar este curso con la última familia de ecuaciones en derivadas parciales que nos quedaba. Habíamos visto las ecuaciones parabólicas, habíamos visto las ecuaciones hiperbólicas y nos tocaba ver las ecuaciones elípticas. El tema anterior, habíamos hecho un inciso en las ecuaciones en derivadas parciales para introducir de forma un poco más en profundidad de lo que posiblemente conozcáis, los métodos iterativos de resolución de sistemas lineales. ¿De acuerdo? Porque cuando le apliquemos diferencias finitas a este tipo de ecuaciones, las convertiremos en sistemas de ecuaciones lineales generalmente, en algunos casos podrían ser no lineal, pero generalmente en sistemas de ecuaciones lineales que tienen algunas características, que ahora veremos, que nos obligan a no irnos a métodos directos de resolución, como podría ser el método de Gauss, sino irnos directamente a métodos iterativos, porque son métodos para este tipo de problemas mucho más escales. Bien, el contenido del tema es un tema cortito, porque posiblemente es uno de los tipos de ecuaciones en principio menos complicados. El contenido del tema sería el que estáis viendo. En primer lugar, vamos a introducir el problema de las ecuaciones elípticas, vamos a resolverlo para un caso sencillo, y luego os he mostrado en el segundo bloque tres problemas diferentes del problema que he resuelto en teoría, cada uno con su particularidad especial, que son los problemas que resolverá Alicia, al menos los que le dé tiempo a hacer, el próximo viernes, con lo que ya definitivamente acabará la asignatura. Finalmente voy a terminar con algunas referencias que os pueden servir, no sé si es el caso o no, pero os pueden servir para ahondar en el tema, para profundizar en el tema, porque el tema, lo que os voy a mostrar, no es más que la punta del iceberg de un tema que, bueno, pues que hay mucha gente trabajando en ello y que hay mucho detrás. Bien, las ecuaciones elípticas son unas ecuaciones que se suelen utilizar, por supuesto, pueden haber dos, tres variables, tienen la particularidad de que ya no interviene el tiempo, con lo cual, si queremos estar, si estamos pensando en un problema real, generalmente modelizan problemas en R2 o en R3. El problema que más le vamos a dedicar es un problema en R2, ¿de acuerdo? Es, digamos, el caso en principio más sencillo. Suelen utilizarse este tipo de ecuaciones para modelizar distribución de calor, distribución de potencial, bien en una placa, dos dimensiones, o bien en un cuerpo, tres dimensiones, y para problemas de fluidos, ¿de acuerdo? El ejemplo más sencillo de una ecuación elíptica sería esa que estáis viendo ahí. Es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden, no homogénea, porque esa función f no es homogénea, no es cero. Por ejemplo, se le suele llamar ecuación de Laplace a esta ecuación cuando la f es una función nula, y se le suele llamar ecuación de Poisson cuando esa f no es nula. Para hacer un estudio un poquito más general, vamos a pensar en general que la f es una función no nula, ¿de acuerdo? Hay un dominio en el que estoy trabajando, que es un dominio rectangular. Esto ya lo dijimos al principio de las EDPs, al principio de las ecuaciones en derivadas parciales. Si el dominio es rectangular, las aproximaciones que obtengo mediante diferencias finitas son muy buenas. Si el dominio no es rectangular, las aproximaciones que obtengo mediante diferencias finitas no valen nada. Y hay que utilizar una técnica un pelín más sofisticada, que es lo que se llaman elementos finitos. ¿De acuerdo? En este caso, el dominio es rectangular. Luego, yo conozco, para tener el problema perfectamente definido, yo conozco la ecuación en derivadas parciales que modeliza lo que sea, en cada caso concreto y físico será una cosa, y, insisto, para tener el problema perfectamente definido, yo necesito lo que se llaman condiciones de contorno. Este problema, al no tener el tiempo como variable, no tiene condiciones iniciales, únicamente condiciones de contorno. Es decir, ¿cuánto vale la solución en las cuatro caras de mi dominio? ¿De acuerdo? Estamos trabajando en R2, con lo cual, mi dominio es un dominio rectangular. Si estuviéramos trabajando en R3, mi dominio sería un dominio cúbico, y entonces, en lugar de cuatro caras, tendríamos ocho caras. ¿De acuerdo? En cualquier caso, yo necesito saber o tener información de la solución, en este caso concreto, de las cuatro caras de mi dominio rectangular, que es el intervalo, sí, el rectángulo, mejor dicho, AB por CD. ¿De acuerdo? La X varía en AB y la Y varía en CD. Voy a utilizar la misma técnica que utilizábamos en el caso de las ecuaciones parabólicas y en el caso de las ecuaciones hiperbólicas. Es decir, voy a aplicar diferencias finitas para quitarme de en medio las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Pero, a diferencia de los otros dos casos, en donde yo jugaba con el tiempo, el tiempo de alguna forma mandaba, si os acordáis, tanto en un caso parabólicas como en el otro hiperbólicas, yo no rellenaba o yo no encontraba la solución de... Yo no buscaba o no era capaz de encontrar la solución en un instante T hasta que no encontraba el instante anterior. Aquí no es tiempo, con lo cual yo voy a ir, digamos, a mogollón. Yo voy a buscar un sistema que me va a recubrir todo el dominio en el que estoy trabajando. Por supuesto, un dominio finito en el sentido de que voy a elegir nodos finitos. ¿Vale? Sin más preámbulos, vamos a ver cómo se convierte esta ecuación, que es la ecuación de Laplace, cómo se convierte en un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué es lineal? Porque la U, que es lo que yo estoy buscando, siempre es igual, acordaros, que yo estoy buscando lo que vale mi función incógnita U en todos los puntos de mi dominio. Como no lo puedo o no lo sé, por eso lo aproximo mediante técnicas numéricas y lo que obtengo es lo que vale mi función incógnita U ya no en todo el dominio, sino en una serie de puntos, de nodos que llamábamos, que yo elijo de ese dominio. Tantos como quiera, por supuesto, pero siempre una cantidad finita. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacía eso? Pues si os acordáis de las parabólicas y de las hiperbólicas, el primer paso era siempre elegir lo que llamábamos paso espacial. En este caso no tiene sentido paso espacial y paso temporal porque el tiempo no existe, con lo cual voy a hablar paso X y paso Y. Es decir, ¿en cuántos subintervalos yo voy a dividir mi intervalo en el que varía la X? ¿En cuántos subintervalos yo voy a dividir el intervalo en el que varía la Y? Esos son datos que me tocará introducir de alguna forma en el programa y serán los que yo quiera. Es decir, yo elegiré quién es el valor NX y quién es el valor NI. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya tengo los nodos, el siguiente paso, al igual que hicimos en las otras ecuaciones, es decidir por qué diferencia finita yo sustituyo cada una de las derivadas parciales. En ese caso concreto, que solo tengo la parcial segunda con respecto a X, la parcial segunda con respecto a Y, yo decido, podría haber decidido otra cosa, yo decido reemplazar esas derivadas parciales por las diferencias finitas centrales de segundo orden que estáis viendo en la transparencia. ¿De acuerdo? Sabemos que el error que yo estoy cometiendo en esta aproximación y el error que estoy cometiendo en esa aproximación es de orden H al cuadrado y K al cuadrado respectiva. Luego, si no hago más aproximaciones en todo lo que queda de proceso, mi solución tendrá un error de orden K al cuadrado más H al cuadrado. ¿De acuerdo? Si yo utilizo estas diferencias finitas, mi ecuación en derivadas parciales se ha convertido en eso. ¿De acuerdo? Simplemente ahora ya no tengo una ecuación continua como podría ser esa, que varía la X y la Y en todo el dominio, sino que tengo una ecuación discreta que es esa de ahí, donde ya no tengo la U en todos los puntos, sino que lo tengo en los puntos que yo he elegido. ¿De acuerdo? Los he elegido, ahora volveré a esta transparencia, los he elegido en el mallado, que es el objeto de mi trabajo. Yo estoy trabajando en la X y en el intervalo AB y en la Y en el intervalo CD. ¿De acuerdo? Lo he simplificado un poco para no complicar mucho la gráfica, pero en el fondo estoy eligiendo una serie de puntos, una serie de nodos en el intervalo en el que varía la X y una serie de nodos en el intervalo en el que varía la Y. De la misma forma que hicimos en el caso de las parabólicas y de las hiperbólicas, las condiciones, las condiciones de mi problema, que son esas de ahí, eso lo que me está diciendo es yo conozco la solución en las cuatro caras de mi dominio. Por eso, en esta descripción gráfica del problema que me ocupa, yo estoy pintando en verde la solución en los nodos que hemos elegido y que están en las cuatro caras exteriores, en la frontera del dominio de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es encontrar soluciones aproximadas, obviamente. ¿Por qué aproximadas? Porque estoy utilizando aproximaciones. Luego, ya la solución exacta la tengo que dar por perdida. Pero voy a encontrar soluciones aproximadas en todos los puntos que no estén en las caras exteriores de mi dominio. Es decir, en todos los puntos interiores que al elegir la H y al elegir la K y, por supuesto, al elegir los nodos X y los nodos... Eso es un error. Perdón, ahí habría que poner Y. No T, ¿vale? No tenemos variable T. Al elegir los nodos X y los nodos Y me aparece ese mallado con todos los puntos en donde me gustaría encontrar la solución del problema y que no conozco. Por eso están pintados de rojo. ¿De acuerdo? Exactamente, el sistema que me va a salir va a ser de NX por NI. Eso puede ser muy grande. NX por NI ecuaciones e incógnitas. ¿De acuerdo? ¿Cómo sale ese sistema? Pues, en este caso concreto, ese sistema sale... Ya habíamos conseguido convertir la ecuación en derivadas parciales. En esa expresión, se suele multiplicar toda la ecuación por H al cuadrado. No tiene mayor interés, se podría no hacer ninguna operación algebraica más. Llamar lambda a H partido por K y esa expresión que os estoy señalando acaba convirtiéndose en esa. Donde la I y la J varían en ese dominio. ¿Por qué me he olvidado de la I igual a cero? Pues, obviamente, porque cuando la I vale cero, estoy en todos los puntos de esta cara y, por tanto, ya conozco la solución. No tengo por qué arrastrar esos puntos. ¿Por qué me estoy olvidando del I igual a NX? Cosa que sí estaba aquí. Por la misma razón. Porque para I igual a NX estoy en una de las fronteras de mi dominio y no me hace falta que aparezcan esos porque son datos. Y, análogamente, con la J igual a cero, y con la J igual a NI. ¿De acuerdo? Todos esos puntos que son los correspondientes a I igual a cero, que lo tengo aquí, I igual a NX, J igual a cero, o J igual a NI, los voy a poder rellenar a partir de las condiciones de control. ¿De acuerdo? El otro día, uno de vosotros, vía el foro, nos preguntó algo interesante y es lo siguiente. ¿Podría ocurrir que la condición que me da de contorno era en un contexto de otro tipo de ecuaciones, pero me vale perfectamente aquí? ¿Podría ocurrir que la condición que me da de contorno para esa cara, para esta cara que tengo aquí y para esta cara que tengo aquí, que tienen un punto en común, por lo menos, que es el X cero y cero, me diesen expresiones distintas. Podría ocurrir. Hay problemas, no suele ser lo habitual, pero hay problemas por culpa de la experimentación o por culpa de lo que sea, que la solución, si utilizo la solución, es decir, si utilizo esta condición, me sale una cosa y si utilizo esta condición, me sale otra cosa, ligeramente distinta. ¿De acuerdo? Eso suele ocurrir, no es lo habitual, pero suele ocurrir y en ese caso, para evitar incongruencias, lo que se suele utilizar es el punto, la media de esas dos aproximaciones porque deberían coincidir la condición que tengo en la primera línea y la condición que tengo en la primera columna, en ese punto, que es un punto de intersección, ahí deberían coincidir las dos condiciones. Cuando no coinciden, lo que se suele hacer para poder seguir con el proceso es utilizar en ese punto de intersección el valor medio de las dos aproximaciones, de las dos condiciones. ¿De acuerdo? Pues, de esa forma, ahí tengo la expresión general que yo podría escribir, ahora lo haremos para un ejemplo que no me viene mucha transparencia, ahí tengo la expresión general del sistema que tiene nx ecuaciones, perdón, nx por ni ecuaciones y nx por ni incógnitas. ¿De acuerdo? Es un sistema lineal, aquí no vamos a decir, acordaros que en el caso de las parabólicas y de las hiperbólicas decíamos voy a coger el índice j más alto y lo voy a llevar a un lado y el resto de índices al otro y de esa forma cuando yo tenga rellenado el tiempo j me preocuparé del j más uno y así sucesivamente voy llenando la, digamos, el mallado ese con datos aproximados. Aquí vamos a hacerlo todo a mogollón, ¿de acuerdo? En el sentido de que yo voy a tener un sistema donde todos los puntos rojos van a ser mis incógnitas y los verdes aparecerán de alguna forma sobre todo en las condiciones en los términos independientes de mi sistema. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto en un ejemplo sencillo ahí tenemos una ecuación de las que estamos manejando que sería una ecuación de Laplace más de Laplace concretamente porque ahora la condición inicial perdón los términos independientes son cero luego es una ecuación de Laplace y mi dominio es este rectángulo sencillito que os estoy dibujando aquí. ¿De acuerdo? Es un rectángulo donde la x varía en 0, 0.5 y donde la y varía en 0, 0.5 ¿De acuerdo? Las condiciones como estáis viendo es ¿cuánto vale la solución cuando la y es cero? La y es cero en todos los puntos que tengo de esta cara. ¿Cuánto vale la solución cuando la y es 0, 5? Esos son todos los puntos de esa cara. ¿Cuánto vale la solución cuando la x es cero? Esos son todos los puntos de esta cara. ¿Y cuánto vale la solución cuando la x es 0, 5? Que son todos los puntos de esta cara. Por eso estoy pintando en verde todos esos puntos. El resultado si estoy eligiendo este valor de nx y de n y es decir estoy dividiendo el dominio de la x en cuatro subintervalos estoy dividiendo el dominio de la y en cuatro subintervalos y en consecuencia una vez quitados los puntos que conozco gracias a las condiciones de frontera me queda o me va a quedar digamos nueve incógnitas que son los puntos del interior del mallado en donde no conozco la solución. ¿De acuerdo? Si me molesto en escribir para estas condiciones me molesto en escribir esto que hemos escrito aquí de carácter general pues el sistema que resulta y lo voy a escribir con todas las ecuaciones porque no es excesivamente grande el sistema que resulta es este. Esta sería la expresión genérica equivalente a la que hemos visto hace dos o tres transparencias pero para este problema concreto y esta sería la expresión matricial para el mismo problema. Esa expresión matricial simplemente la obtengo a partir de esta expresión genérica sustituyendo para i igual a 1 la j vale 1, 2 y 3 para i igual a 2 la j vale 1, 2 y 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Estos términos independientes que estáis viendo aquí van a ir saliendo gracias a las condiciones de contorno que nos ha dado el problema. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas es importante tener en cuenta en este tipo de problemas? Y las he expuesto en esta transparencia porque de alguna forma se ven reflejadas en esta descripción. El sistema es lineal ¿vale? Porque mi problema es lineal es decir la ecuación en derivadas parciales es lineal. Otro mundo realmente es otro mundo aparecería si mi ecuación en derivadas parciales fuese no lineal. ¿De acuerdo? Segunda observación sería importante fijaros que es un sistema realmente ridículo solamente tiene 9 incógnitas pero eso significa que mi matriz tiene 9 por 9 81 elementos. ¿De acuerdo? Es ridículo porque nunca trabajamos con tan pocos elementos en un problema real. pero ya en este punto uno se da cuenta de que si tiene que meter por teclado todo eso pues no es trivial. Con lo cual la primera observación es que en todos los problemas de este tipo siempre es interesante buscar alguna estructura que aparezca en la matriz para ser capaces de introducirla por teclado porque al final el sistema no lo voy a resolver yo lo voy a resolver el ordenador luego sería interesante introducir por teclado con cierta facilidad lo que necesita el ordenador que es la matriz de coeficientes y los términos independientes. ¿De acuerdo? En algunos textos porque claro cuando cuando uno le hablan de un sistema lineal uno está pensando siempre en lo que le enseñaron en el grado es decir a por x igual a b un sistema lineal que tenga incógnitas con dos índices pues eso puede puede chirriar un poco entonces se podría si a alguien le interesa se podría redefinir las variables de forma que en lugar de ser esas que estáis viendo ahí fuesen w1 w2 w9 que es lo habitual en un sistema lineal. Esta matriz o estos problemas presentan dos características importantes y que además son bastante generalizadas la primera es que la matriz que sale es una matriz dispersa es decir tiene muchos ceros y están repartidos y la segunda es que es una matriz grande cuando yo esto se lo aplique a un problema real mi sistema será un sistema grande esas dos características hacen que el método de Gauss genere mucho ruido a la hora de resolver estos sistemas fijaros que sería muy fácil porque en MATLAB yo meto la matriz meto los términos independientes y la solución sería A barra invertida B fin del problema pero sin embargo cuando se combinan esas dos características matriz grande y matriz dispersa Gauss hace mucho ruido es decir genera mucho error de redondeo con lo cual nos tendremos que ir y de ahí ese preámbulo que hicimos en el tema anterior con los métodos iterativos nos tendremos que ir a los métodos iterativos porque son mucho más estables que el método de Gauss ¿de acuerdo? Supuestamente y solo supuestamente el método de Gauss me da la solución exacta cuando el sistema es muy grande con tanto redondeo la solución exacta ni por asomo y los métodos iterativos me dan soluciones aproximadas eso sí con la calidad de la aproximación que yo quiera acordaros del tema anterior cuando hablábamos de yo paro el algoritmo cuando se cumple un cierto criterio de parada en el que interviene una tolerancia que yo he metido como usuario y que generalmente esa tolerancia es la cota del error que yo estoy dispuesto a cometer ¿de acuerdo? en este caso concreto haciendo referencia a los cuatro puntos que hemos mencionado yo me doy cuenta de que esa matriz aparece con cierta con cierta repetición en mi matriz grande a ver si soy capaz de rayarla sin liarla mucho yo aquí tengo una matriz no, no no lo estoy haciendo bien yo aquí tengo una matriz ¿de acuerdo? esa matriz se vuelve a repetir se vuelve a repetir aquí con lo cual yo podría decir bueno pues voy a jugar con con esa matriz ¿de acuerdo? no sé si he cogido esa a lo mejor no he cogido esa y a lo mejor la que he cogido ahora no lo puedo borrar no, no he cogido esa quería pasar a la otra transparencia para darme cuenta de cuáles he cogido y las que he cogido realmente eso es eso es una cuestión de observar y ver cómo elijo eso yo tengo yo tengo ahí la matriz que me he dado cuenta que se repite tres veces ¿de acuerdo? y me he dado cuenta lo voy a cambiar de formato ahora me he dado cuenta que esta matriz que no es más que la identidad con cambiada de signo se repite cuatro veces ¿lo veis? y me he dado cuenta que lo que me queda en las esquinas es la matriz nula pues esa sería una forma de captar la matriz de forma que sea fácil de meter por teclado y que mi ordenador la reconozca sin ningún problema ¿de acuerdo? es decir yo defino esa matriz A que es la que iba apareciendo en la diagonal la identidad que no hace falta definirla porque la conoce MATLAB y la matriz 0 que tampoco hace falta definirla y de esa forma mi matriz mi sistema lo podría escribir de esa manera ¿de acuerdo? si en lugar de coger cuatro subintervalos en el eje X cuatro subintervalos en el eje Y y hubiese elegido 400 que el sistema ya es infinitamente más grande pues entonces esa matriz seguiría seguiría estando ahí solamente que tendría mayor tamaño es decir el que yo elija más puntos más subintervalos no significa que mi matriz cambia de estructura simplemente es que es mucho más grande ¿de acuerdo? entonces habiendo detectado esa estructura pues va a ser fácil meterla digamos por teclado o sea es fundamental que en el problema en el que yo aplique este tipo de técnicas yo observe no siempre es fácil observe una estructura para que la introducción de la matriz en el ordenador sea sencilla si no desde luego elemento a elemento olvidémonos eso no tiene ninguna razón ¿de acuerdo? la otra cosa que os he comentado es la posibilidad de hacer un cambio de variable estoy en el mismo problema de antes si os acordáis en el problema de antes yo utilizaba incógnitas que de alguna forma eran coherentes porque este punto lo llamaba este punto perdón este punto yo lo llamaba U11 U21 U31 pero existe la posibilidad si nos parece interesante de hacer un cambio de índice un cambio de variable que me permite denotar las variables las incógnitas con un único índice ¿de acuerdo? y se ajustaría a esos índices que estáis viendo en la transparencia incógnita 1 incógnita 1 incógnita 2 incógnita 3 y así sucesivamente ese cambio de variable en este problema no lo puedo generalizar desgraciadamente tiene una ventaja adicional ¿cuál? pues si vuelvo a la descripción matricial ese cambio de variable lo que hace es juntar todas las diagonales no nulas alrededor de la diagonal principal es decir esta diagonal de ceros pasa arriba y esta diagonal de menos unos pasa más cerca de la diagonal principal y lo mismo pasa por abajo con lo cual si no soy capaz de encontrar esa estructura que hemos visto antes para introducir la matriz por teclado siempre podría introducirlo mediante diagonales ¿de acuerdo? si yo solamente tengo elementos distintos de cero en una matriz alrededor de la diagonal principal hay un comando en MATLAB que me resuelve de manera sencilla la introducción de esa matriz mediante las diagonales no nulas ¿de acuerdo? o sea es otra ventaja del hecho de utilizar ese cambio de variable que lo que hace por un lado es me reetiqueta las incógnitas y por otro lado coge las diagonales no nulas de la matriz que podrían estar más o menos separadas y las junta todas alrededor de la diagonal principal ¿cómo sería el algoritmo para resolver este problema? visto lo visto pues evidentemente pensando en MATLAB hay un parámetro de entrada o hay unos parámetros de entrada que son los elementos que mi mi ordenador tiene que conocer para resolver el problema con la con las herramientas que hemos hecho fundamentalmente ¿cuáles son las condiciones del problema? es decir en mi ordenador tiene que conocer la función f mi ordenador tiene que conocer la función g tiene que conocer los extremos de mi dominio porque van a ser los puntos donde tenga las condiciones iniciales perdón condiciones de frontera y además yo le tendré que decir ¿quién es la nx? número de puntos o de subintervalos del intervalo AB tiene que conocer NI tiene que conocer la tolerancia y el número máximo de iteraciones ¿por qué estos dos valores si no han aparecido en el proceso? acordaros que todo método iterativo requiere de esos dos elementos de manera fundamental el primero para saber ¿cuándo debo parar? acordaros que había diferentes criterios de parada que vimos en el tema anterior utilizando el residuo utilizando la diferencia entre dos iterados diferentes es cuestión de repasarlo y eso hace que el ordenador pueda parar en un momento determinado y por otra parte por si en algún momento y eso puede ocurrir el método no es convergente yo necesito decirle al ordenador que tiene un número máximo de iteraciones superado ese número ya no me interesa hay que plantearse otro tipo de soluciones otro tipo de algoritmos para resolver ¿cuál es la salida que yo quiero ver por pantalla? pues no nos engañemos si yo lo que estoy buscando es una matriz esa matriz que está ahí pintada solamente con puntitos yo quiero que por pantalla me aparezca si no lo quiero todo porque las verdes ya las conozco al menos quiero que aparezca la matriz esa de puntos rojos pero en lugar de puntos rojos el valor aproximado de la solución en cada uno de esos puntos ¿de acuerdo? o sea que en realidad mi salida tiene que ser una matriz ¿de acuerdo? en la que puedo meter las condiciones de las fronteras o no eso ya es a gusto de cada cual o sea que la salida va a ser esa matriz podría no ser una matriz podría no serlo imaginaros que le he dicho que no haga más de mil iteraciones ha hecho las mil y no ha conseguido que se cumpliera el criterio de parada pues evidentemente se tiene que salir se tiene que salir y darme lo que denominamos un mensaje de fracaso o necesito más iteraciones o el método no funciona bien o hay que cambiar de método cualquier cosa ¿de acuerdo? bueno y ya una vez que tengo cuáles van a ser las entradas y las salidas pues evidentemente inicio el proceso ¿cómo hemos iniciado el proceso? hemos preparado el mallado es decir hemos definido la h y la k hasta ahí ningún problema segundo hemos elegido dos puntos una vez que tengo los x y que tengo los is automáticamente tengo el mallado construido ¿de qué tamaño es el mallado? pues nx más 1 por n n n n y más 1 por nx más 1 tal como lo hemos dibujado n y más 1 por nx más 1 ¿de acuerdo? ¿por qué yo digo que el sistema es nx por n y ecuaciones y el mallado es más grande? porque estoy contando en este algoritmo estoy contando los la frontera del dominio ¿de acuerdo? ¿la frontera del dominio la puedo meter antes de empezar el proceso? la puedo meter una vez que he inicializado la matriz que la puedo inicializar como quiera lo primero que tengo que hacer antes de empezar a resolver nada es decir vale mi primera fila sé lo que vale la sustituyo mi primera columna también mi última fila también mi última columna también eso ya está rellenado y a partir de ahí me pongo a trabajar y los pasos 5 y 6 son simplemente los pasos típicos del proceso iterativo es decir he elegido ese lambda que aparecía en la ecuación pongo el contador en marcha pongo el incre que es el que me va a servir como criterio de parada y pongo acordaros todo método iterativo tiene una aproximación un punto de partida tiene una iteración inicial no me voy a complicar la vida ceros ¿de acuerdo? podría ser si no ceros unos pero en principio ya me ha costado bastante meter la matriz para ahora tener que preocuparme de qué condición inicial le meto si no funciona el proceso intentaré cambiar esa condición inicial o intentaré ver si mi matriz cumple las condiciones que vimos en el tema anterior para que el correspondiente método iterativo que yo utilice sea convergente fijaros que no estoy describiendo ninguno ahora los haremos en principio ahí pondría el método iterativo que me va a dar el nuevo iterado cada iterado cada iterado es una matriz estamos de acuerdo ¿verdad? yo estoy he inicializado he inicializado mi matriz fijémonos en los rojos por favor porque los verdes una vez que los fije con las condiciones de frontera esos no van a cambiar ¿de acuerdo? pues he inicializado esa matriz de rojos con ceros por ejemplo y ahora después de hacer el primer iterado esa matriz de rojos ha cambiado al nuevo iterado pero el nuevo iterado vuelve a ser una matriz o sea que los iterados son cada vez una matriz ¿de acuerdo? pues una vez aclarado eso cuando la diferencia es lo que estoy utilizando perdón es lo que estoy utilizando como criterio de parada cuando la diferencia en norma entre la matriz con la que he inicializado el proceso que hemos dicho que eran ceros por ejemplo y la nueva matriz sea más pequeña que una cierta tolerancia separará el proceso ¿que no? pues entonces el papel que hacía la U0 lo va a hacer la U aumento el contador en una unidad y vuelvo a empezar ¿de acuerdo? en algún momento este paso 6 que es el paso importante de todo el proceso se acaba ¿por qué? porque se me acaban las iteraciones primera condición del while o porque en algún momento el incremento es más pequeño que la tolerancia que es lo que yo he decidido que fuese mi criterio de parada simplemente me resta si el ordenador se para porque se ha parado se ha parado porque se le han acabado las iteraciones malo es decir no hemos llegado a nuestro objetivo se ha parado porque en algún momento ha conseguido que el incremento que es la diferencia en norma de una matriz y de la anterior sea más pequeño que una cierta tolerancia fantástico el valor de esa U es la que me va a volcar en la pantalla del ordenador y eso va a ser lo que yo voy a interpretar como matriz de rojos solución aproximada de mi problema ¿de acuerdo? los tres métodos que vimos el tema anterior los tres métodos que vimos son los que voy a reproducir en estas transparencias acordaros Jacobi Gauss-Seidel y relajación no son los únicos pero son los tres que me pueden solucionar el problema sin necesidad de ir a métodos más sofisticados ¿de acuerdo? esta expresión que estáis viendo aquí es exactamente lo que pasa que la he jugado un poquito algebraicamente con ella es la misma expresión esta las dos expresiones son iguales con la única diferencia que lo que he hecho en la que voy a volver ahora mismo he despejado aquí el u sub i j con lo cual ese coeficiente me ha pasado al otro lado y todo lo he llevado el u sub i j se ha quedado ahí y todo lo demás lo he llevado al otro lado de la igualdad ¿de acuerdo? o sea que estas dos expresiones son las mismas ¿por qué lo voy a hacer así? porque esa es la forma más sencilla de ver ahí un método de punto fijo en el primer caso método de Jacobi ¿qué es lo que hacemos? en el lado derecho de la igualdad yo meto la iteración k si queréis la iteración 0 hago todas esas operaciones mediante dos bucles for que estoy viendo claramente aquí uno para la i y otro para la j y cada resultado que me va dando va a ser el coeficiente de la nueva iteración es decir de la nueva matriz u ¿de acuerdo? que llamamos iteración k más 1 ¿cuándo voy a parar? pues por ejemplo he decidido parar en un criterio de parada ya más específico cuando el máximo para i y el máximo para j es decir calculando el máximo entre la diferencia entre las entradas de una matriz y las entradas de la otra sea más pequeño que la tolerancia que yo he decidido bueno como cota de error que me voy a conformar ¿de acuerdo? repito el sistema este es el mismo que el que hemos obtenido al reemplazar las derivadas parciales por diferencias finitas simplemente que ligeramente manipulado ligeramente manipulado es que he despejado estas incógnitas u sub i j y todas las demás las he llevado al otro lado ¿para qué? para tener la idea clara del método iterativo el método iterativo todos los métodos que hemos visto son métodos de punto fijo y esos consisten en sustituyo en un lado la iteración k hago todas las operaciones que haga falta y lo que me da es la iteración k más uno esa frase que acabo de decir está reflejada en este proceso que es el que yo incluiría si quisiera utilizar Jacobi perdón es el que yo incluiría si quisiera utilizar Jacobi ahí dentro ¿de acuerdo? cada vez que paso por esos dos bucles for yo habré rellenado una vez de una manera la matriz la comparo con la anterior y en función en ese caso esa norma que estoy utilizando pero porque tengáis diferentes opciones no tiene mayor misterio sería esa norma máximo que estoy escribiendo en la transparencia ¿de acuerdo? esa es un poco sería la filosofía de Jacobi que es la más sencilla de las tres que vimos el otro día ¿qué hacía Gauss-Seidel? si os acordáis Gauss-Seidel lo que hacía era voy a calcular la iteración k más uno pero no únicamente con la iteración k es decir cuando no tenga más remedio utilizaré la k pero cuando pueda utilizar la k más uno utilizaré la k más uno que es la misma que estoy construyendo ¿de acuerdo? es decir este vuelve a ser el mismo sistema de partida y esta sería la descripción de Gauss-Seidel para ese sistema vuelve a ser un doble bucle for porque tengo dos subíndices el i y el j y observar que a diferencia de Jacobi que aquí siempre era k siempre era k aquí no lo es porque cuando yo estoy calculando la ij la ij menos uno ya la he calculado como iteración k más uno pues la utilizo cuando yo estoy calculando la ij la i menos uno j también ya la he calculado en la iteración k más uno pues la utilizo ¿qué consigo con eso? consigo fundamentalmente acelerar la convergencia ¿de acuerdo? acelerar la convergencia ya sabéis que significa utilizar menos iteraciones y por tanto evitar en la medida de lo posible error de redondo ¿de acuerdo? esa sería la segunda opción acordaros la primera es Jacobi que simplemente una vez que tengo el sistema escrito de esa forma no me hace falta si no quiero escribirlo en forma matricial una vez que tengo escrito el sistema de esa forma me voy a poner la iteración k a la derecha hago todas las operaciones bueno realmente las hace el ordenador y lo que tengo es la k más uno en el caso de Gauss-Eidel que tuvieron la idea de mejorar Jacobi no es ni más ni menos que lo mismo pero si puedo utilizar la k más uno lo hago y si no pues no lo hago ¿de acuerdo? y finalmente el tercer y último método que vimos el otro día era el método de relajación el método de relajación tenía como idea más novedosa que era una especie de método predictor corrector que combinaba Jacobi perdón Gauss-Eidel que es el que hay ahí con el propio iterado del método con una combinación convexa ya que uno menos W más W es uno ¿quién era W? W es un parámetro real es un digamos es un grado de libertad de mi proceso y estuvimos viendo diferentes opciones por ejemplo estuvimos viendo omegas que me daban más velocidad de convergencia estuvimos hablando de cuál era el omega óptimo que me daba la mejor convergencia posible estuvimos viendo para qué valores de omega el método convergía o no divergía es decir el método omega perdón el parámetro omega es un parámetro es un grado de libertad que lo que me permite es jugar con él y mejorar la convergencia de Gauss-Eidel Jacobi perdón Gauss-Eidel mejoraba Jacobi y utilizando Gauss-Eidel y el propio iterado K del método de relajación intento mejorar a Gausser de acuerdo a veces se consigue y a veces no porque sabéis que la la estructura de la matriz tanto de la matriz de iteración que no es la A como la matriz A juegan un papel importante acordaros conceptos que introducimos en el tema anterior de matriz definida positiva matriz estrictamente dominante en la diagonal ese tipo de conceptos me permiten afirmar cuando un método de estos va a funcionar bien o no es decir cuando van a converger o no lo van a hacer ¿de acuerdo? ahí tenemos un ejemplo que es ese de ahí estamos hablando de un ejemplo de una ecuación de Poisson ¿por qué? porque el término independiente no es cero estamos hablando de un dominio donde la X varía en cero dos y donde la Y varía en cero uno he elegido una serie de pasos para la X y de pasos para la Y se observa fácilmente cuáles son esos pasos para la X y esos pasos para la Y el paso para la Y es cero dos el paso para la X es un tercio ¿de acuerdo? y aquí estoy representando por supuesto la Y y la J que no tiene mayor interés los nodos en X los nodos en Y la solución que me proporciona el método el método ¿qué método estoy utilizando aquí? estoy utilizando el método de Gauss-Seidel porque era el que no el de los tres el que no es Jacobi por otra parte tampoco necesito un AW estoy utilizando el método de Gauss-Seidel con lo cual aquí estoy obteniendo para cada punto X, Y y J estoy obteniendo la solución aproximada aquí estoy obteniendo la solución exacta que la puedo obtener porque me han dado la solución exacta del problema y aquí simplemente estoy calculando el error exacto que estoy cometiendo ¿de acuerdo? cuando el proceso se para se para cuando la diferencia en cada punto o sea lo que hemos visto antes del máximo la diferencia en cada punto entre la iteración la que sea y la anterior es más pequeña que 10 elevado a menos 10 el que yo ponga aquí menos 10 menos 20 menos 50 no significa que la solución va a estar en esa en esa línea del error acordaros que quien manda aquí son las diferencias finitas que hemos utilizado para reemplazar las derivadas parciales y con lo que hemos utilizado no voy a poder esperar más allá y si lo consigo fantástico pero no puedo esperar más allá de un error de orden K cuadrado más H cuadrado K hemos dicho perdón K sí K hemos dicho que es 0,2 H hemos dicho que es un tercio luego todo lo que consigamos mejorar el K cuadrado más H cuadrado bienvenido sea pero teóricamente nuestro error está en el orden de H cuadrado más K cuadrado o sea que el ser muy exigente en este criterio de parada no nos va a conducir a más allá de que el ordenador utilice más tiempo de computación en resultados mejores porque los resultados están marcados fundamentalmente por el H y el K que yo utilice ¿de acuerdo? bueno pues esto es de alguna forma todo lo que os quería contar con respecto a las ecuaciones elípticas las ecuaciones elípticas de las que por supuesto como he dicho al principio este es el ejemplo más sencillo que es una ecuación de Laplace de dos dimensiones ¿de acuerdo? acordaros que las dimensiones estaban la palabra dimensión estaba relacionada con las variables espaciales que había aquí no hay tiempo o sea todas las variables son espaciales ¿puede ser diferente el problema el problema que a mí se me plantea diferente a este? sí y ahora os he puesto tres ejemplos pero claro deberíamos ser capaces de ajustar lo que acabo de explicar ajustarlo a esos problemas diferentes por ejemplo el primer problema que os he preparado es este de aquí que es una ecuación súper conocida que se utiliza en numerosos campos y ¿qué hay de diferencia? las diferencias no son necesariamente sustanciales la única diferencia es que aquí hay un término que también depende de u es decir cuando yo haga la transformación de las derivadas parciales mediante las diferencias finitas ese menos 4u lo tendré que sustituir por menos 4u subij ¿de acuerdo? es decir habrá un término ij que no aparecía que no aparecía en el problema que hemos desarrollado y sí que va a aparecer aquí y que juntaré con el que aparece aquí y el que aparece aquí ¿vale? con lo cual eso lo tengo que tener en cuenta cuando yo quiera aplicar lo que os acabo de enseñar para una ecuación estándar tipo Poisson a este tipo de ecuaciones ¿de acuerdo? el resto de problemas el resto de problemas no ha cambiado nada simplemente tengo condiciones de contorno que son funciones conocidas en la frontera de mi dominio ¿la frontera cuál es? pues cuando la x vale 0 y la y vale lo que sea cuando la x vale 1 y la y vale lo que sea y paralelamente cuando la y vale 0 y la x vale lo que sea y cuando la y vale 1 y la x vale lo que sea bueno pues se trata de que intentemos desarrollar lo que hemos hecho antes Alicia ya os he dicho que hará alguno de ellos lo que pasa que son problemas largos y no sé lo que le da tiempo hacer en una hora pero se trataría de con las técnicas que acabamos de describir transformar eso en un sistema de ecuaciones lineales y aplicar cualquiera de los métodos me están dando aquí cuál es el paso h que quiero utilizar y cuál es el paso k que quiero utilizar con lo cual el error que voy a esperar no será ni más ni menos que k al cuadrado más h al cuadrado ¿cómo podré determinar si efectivamente el error está al menos en esos en esos en esos en esos rangos? pues os estoy dando la solución exacta para que lo comparéis en cada uno de los nodos que elijamos con la solución aproximada y saquemos conclusiones como tenéis la solución exacta una un buen un buen juego podría ser en lugar de daros ese h y ese k daros un h o que cojáis un h y un k más pequeño en qué medida el h y el k más pequeño que va a suponer un coste computacional más alto mejora el error pues esa es una conclusión que habría que sacar para este problema ¿de acuerdo? y la puedo sacar sin demasiado trabajo porque tengo la solución exacta si no la tuviera pues seguramente no la podría sacar esa conclusión ¿de acuerdo? eso sería un ejemplo en donde hay una pequeña modificación en la ecuación en derivadas parciales pero que no debería costarnos demasiado aplicar las técnicas que hemos visto en este tema hasta este momento el segundo problema que os he preparado es ese que tengo aquí en cuanto a la ecuación diferencial no hay ninguna pega de hecho es una ecuación de Laplace sencillita condición término independiente cero dominio intervalo menos uno uno por el intervalo menos uno uno pero ¿dónde está la pega de este problema? pues que las condiciones si os acordáis de los tipos de condiciones que había las condiciones no son tipo Dirilex es decir ¿cuánto vale la solución cuando la x vale uno? ¿cuándo vale la solución cuando la x vale menos uno? y análogamente para la y no hay condiciones Dirilex que son estas dos que aparecen en esta línea pero hay condiciones mixtas que son las que aparecen en esta línea ¿cómo adaptamos lo que hemos visto hasta ahora a este problema en el que no cambia para nada la ecuación en derivadas parciales pero sí la filosofía de las condiciones iniciales de las condiciones de frontera? pues la respuesta pasa por resolver este problema y ver cómo me adapto a esta diferencia que tienen mis condiciones de contorno cuando en el problema que yo he desarrollado no había esa diferencia ya que perdón no había esas condiciones sino que todas eran condiciones Dirilex ¿de acuerdo? y finalmente el tercer problema que os he preparado es cuando yo trabajo con dominios circulares acordaros que os he dicho las diferencias finitas son muy buenas lo seguí diciendo no tengo que envidiar nada a otras técnicas si mi dominio es un dominio rectangular ¿de acuerdo? es verdad que hay veces sobre todo cuando se trabajan con discos y quiero analizar la temperatura o la distribución de potencial que lo que estoy trabajando no es con un rectángulo es con un círculo pero tampoco eso supone mucho problema si yo tengo condiciones o digamos yo me ajusto a mi ecuación en lugar de trabajar con variables cartesianas trabajo con variables polares acordaros que las variables polares son el ángulo o sea yo conociendo el ángulo y conociendo la longitud de mi radiovector yo puedo llegar a cualquier punto del plano únicamente conociendo z que es el ángulo y r que es la distancia del origen al punto en el que estoy trabajando bueno pues la ecuación de Poisson esta en coordenadas polares tendría esta expresión mi dominio no es rectangular es un dominio en estos momentos circular porque tengo un radio que va de 1 a 2 y tengo un ángulo que va de 0 a pi es decir media semicircunferencia con lo cual yo podría reproducir lo mismo que he hecho no me costaría demasiado teniendo en cuenta que ahora en la ecuación en derivadas parciales tengo una derivada segunda con respecto a r que es una de las variables polares otra con respecto a la otra variable polar que es la teta y además tengo una derivada de primer orden que no aparecía en la ecuación estándar pero evidentemente si yo no quiero perder y fijaros en el apartado a no quiero perder el orden de convergencia k cuadrado más h al cuadrado entonces yo aquí utilizaré la diferencia central que hemos utilizado en el caso estándar de Poisson aquí utilizaré lo mismo y aquí utilizaré una diferencia central de orden k al cuadrado bueno no sé cuál es la relación no sé si k o h ¿de acuerdo? h para la r k para el ángulo ¿de acuerdo? ese problema tiene dos diferencias sustanciales porque luego las condiciones de contorno son condiciones en la frontera de mi dominio ahí no tengo problemas ¿de acuerdo? cuando la r vale 1 o cuando la r vale 2 independientemente de la z y luego cuánto vale cuando la z vale 0 o cuando la z vale pi eso de alguna forma a pesar de que es un dominio circular pero de alguna forma estoy hablando de la frontera o sea que las condiciones no presentan ninguna diferencia sustancial con respecto al problema de partida pero si lo presenta la ecuación en derivadas parciales primero es en polares y eso puede a uno resultarle un poco complicado y luego está apareciendo este término que no está previsto en el ejemplo que hemos puesto de la ecuación de Poisson en cartesianes ¿de acuerdo? bueno pues debemos intentar ser capaces de coger las herramientas que hemos utilizado para las herramientas que hemos utilizado para para el caso más sencillo y trasladarlas aquí con más o menos dificultad yo sé que Alicia va a hacer alguno de estos tres problemas entiendo que hará los tres si le da tiempo y los que no le dé tiempo deberíais intentarlos vosotros ¿de acuerdo? bien simplemente quiero terminar el tema con algunas referencias que hay aquí que sirven fundamentalmente para profundizar en el tema si solamente me voy a quedar con lo que he contado pues evidentemente con lo que he contado hay más que suficiente si quiero profundizar en el tema entonces todas esas bibliografías alguno de ellos es un libro nuestro pueden pueden ser interesantes para ese fin ¿de acuerdo? bien acordaros que el viernes Alicia hará problemas de todo este tema y acordaros por favor porque le haremos llegar a María nuestra propuesta de examen y ella os la pasará hemos quedado el jueves 26 de abril ¿de acuerdo? el examen lo corregimos nosotros así que no no martiricéis a María por favor preguntándole nada al respecto del examen porque el examen lo corregimos no se dice ¿de acuerdo? trabajad algunos de vosotros ya nos estáis enviando pegas por el foro perfecto sabéis que lo más rápido que podamos nosotros os contestamos vamos a intentar que os conteste solo uno de los dos porque es que ahora en algunos casos os hemos contestado los dos pero en principio bastará con que os conteste uno de los dos ¿de acuerdo? de aquí al examen todas las pegas que tengáis hacernoslas llegar y con la mayor premura posible os contestaremos ¿de acuerdo? bueno pues eso es todo muchas gracias por vuestra atención y bueno y estamos en contacto un saludo un saludo